Estaba de lo más tranquilo jugando Fortnite con un amigo Y de repente le digo a mi amigo Oye, tú, amigo de toda la vida Mi hermano de otra madre No, ya, 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 mucho Y de repente le digo a mi amigo Oye, y si hacemos una técnica O mejor dicho, una táctica ¿Qué pasa si la hacemos nosotros y veamos qué tal sale? Y mi amigo me dijo, dale, hagámosla Y... de verdad Esta táctica yo creo que es conocida Yo creo que es conocida Pero nunca se me ocurre hacerla Y dije, ¿qué pasa si la hacemos varias veces seguidas? Funcionará Y aquí el resultado Pero, 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 pero Esto lo grabé sin cámara, sin nada Porque estaba jugando tranquilo, chill Sin nada, sin nada Fue totalmente natural Después una vez me puse a grabar Una vez después de que me gustó la idea Pero bueno, entrando en materia Antes de empezar con lo que pasó en este video Y esta técnica magistral que te ayudará a ganar partidas Porque de verdad te sirve demasiado Créeme Recuerden que estamos haciendo video diario Que eso significa que hay video todos los días Y a los cracks que más rápido lleguen a los videos Y digan, saludame, los saludo En este caso tenemos tres saluditos de nuevo En este caso son Un saludo para Atomic Un saludito también para Seba Max Otro saludito de Nacho Bueno, ve Nacho en realidad Que dice que no lo harás Pero en realidad sí lo hice Así que un saludo para ti Nachiro Así que chicos Recuerden que si quieren un saludito Tienen que ser los primeros en llegar Y decir saludame Y bueno, 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 bueno Nos estamos desconcentrando Y volviendo a la materia Les voy a mostrar Qué es lo que pasó Y cuál es la gran táctica Así que chicos Ustedes solamente Compartan el video Que de verdad se agradece mucho Y recuerden Video diario Y eso más que nada Recuerden, los quiero mucho Yo soy Karskary Y nos vemos en el próximo video Un saludo ¿Te imaginas que no viene nadie? Me cago Pero no, no, no Si va a venir alguien Mira Hacemos esto Esto Y llenamos de C4 ¿Te imaginas que estás llamando de un noob a ti? Y ahora hacemos eso Lo dejamos ahí Y ahora solo hay que disfrutar Ellos van a abrir la boda Y nosotros nos quedamos con su lucha Uh hermano Que hay dinero de proximidad Uh, eso mejor Eso está más rico Ponla Ponla allá adentro Espera Eris imbécil hermano 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 ¿Qué pasó? Hermano Eris idiota Hermano No entiendo ¿Qué pasó? Eris idiota No entiendo ¿Qué pasó? Digo Hermano ¿Están allá? Para Lo van a hacer Toma Toma Se van a meterle a la boda Se van a meterle a la boda Atento Hay que estar atento Ponte aquí Tenemos el helicóptero Vamos a cavar Ya hermano Coger su fusil Coger su fusil Hay que estar atento Hermano Vendrán Que rico Toma 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 Que rico Nos matamos Dale Vamos Misión cumplida Espérate Falta el otro Falta el otro No va a venir No va a venir ¿Y todo? ¿Sí? Viene 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 Que rico Las caras Las caras Dale Vamos 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 Bueno como vieron Ya creo que Voy a dejar unos clips Anteriores que me hice Con un amigo Que ahí no estaba grabando Con cámara Porque fue algo así Sorpresivo Y lo grabé así Random Voy a intentar Hacer lo mismo ¿Vale? Vamos a usar La técnica Que yo creo que Se le podría decir Una técnica A pesar de que sea Algo medio ratón Se le podría llamar Técnica de todas formas Y eso Vamos a intentar ¿Qué onda? Y vamos a ver Qué tal resulta Vale Solo hay que esperar así Qué asco hermano Y así se hace Listo Tan fácil como eso C4 Gente C4 C4 ¿Sabes lo que significa Los C4 C4 Así que voy a romper Por dentro Nomás Más C4 Gente Más C4 ¿Sabes lo que significa Que te toquen C4 En esto? Gente Solo quiero que miren esto ¿Vale? Solo miren este caos Yo creo que Con esto Más que lo matamos Por si la mosca Me voy a poner aquí Por si la mosca Pongamos todo eso Para que Para que explote Para que explote Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Hermano Doy sida Doy quesillo Qué rico Hermano Este tipo Venía de pelear Qué asco Amigo No te tomes miedo La tiquina Ahora No soy gordo Ya yo creo que Ahí viene Qué rico La SCAR Toma Toma Se cura Se cura Se cura Ojo Qué rico Está tocadísimo Está tocadísimo Está tocadísimo Oh hermano Pero que con la cabeza Hombre Morto Morto Diego te canto Qué útil Estoy fallando Se lo maté Tres Hoy te estoy Despectando Con mi hermano Cuidado Cuidado Diego Sorry Tres Tres Me Tres Tres Es 1-1, es 1-2 1v1 Wow, creo que no me iba ¿Qué te haces? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal!